Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Feliz Viernes para todos. Vamos con las noticias del mundo. India ha informado de 211.298 nuevos casos por coronavirus, el aumento diario más alto del mundo. La carga total de casos está en 27,37 millones, mientras que las muertes ascienden a 315.235, según los datos del Ministerio de Salud. La inoculación mundial contra la COVID es de 796 millones de personas, después de que el 24 de mayo se superaran los 1.700 millones de inyecciones administradas, según los datos recogidos por Orwell Indata. Los ministros de Industria de la Unión Europea han respaldado la adopción de medidas para impulsar un turismo más sostenible y digital en la próxima década, que permita a Europa continuar siendo el principal destino mundial. China remete contra Estados Unidos por investigar si la COVID salió del laboratorio de Wuhan. Vamos con Maibi Gómez y las noticias de Andeamérica. Muchas gracias, Jenny. Comenzamos con las informaciones de América. Atención, primer caso de hongo negro detectado en América Latina. Biden fijó un plazo de 90 días para investigar sobre el origen del COVID-19. Alerta máxima, hallan una nueva variante del coronavirus en Sao Paulo. COVID-19 caen cifras en Chile, Paraguay y Perú, pero crece en Argentina, Brasil y Uruguay. Corte Interamericana de Derechos Humanos está lista para visitar Colombia y el momento lo decide el Estado. El reporte COVID para Colombia, 22.425 recuperados, 25.092 nuevos casos y 513 fallecidos, la cifra más alta en lo que va de pandemia. Esto para un total de 3.319.193 casos activos y 86.693 fallecidos. Para el enlace radial de Venezuela, desde Bogotá, Colombia, Maibi Gómez.